Agua tierra, sol y luna, dulce brisa de verano Frío seco en el invierno y un otoño enamorado Un sonido, pájaros, calor y cielo Estrellas, nubes, hojas, todo un sueño Música de mal brujo, infiel y traicionero Hechizo que los resguarda para quedarnos sin miedo Música de enero Música de enero